En fórmula, concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en fórmula. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio del doctor Leonardo Curcio. Los saluda Jaime Núñez. Nos incorporamos ahora a la televisión. Estamos a través de los sistemas de televisión restringida, tanto Sky como Total Play, como Megacable, como Dish, y con los distintos sistemas de televisión restringida a nivel regional. Estamos también en www.radiofórmula.mx y desde las 7 de la noche estamos a través del 104.1 FM, 1500 de la amplitud modulada. Vamos con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Nuevamente, el COVID-19 es noticia histórico de esta quinta ola, ¿eh? 24.000, más de 24.000 contagios, lo que registra la cifra de las últimas 24 horas, 24.537. Defunción es 47. Sí, ciertamente son menores, pero cuidado, hay contagios, hay contagios y se están elevando. Hay que cuidarnos. La Auditoría Superior de la Federación detecta daños al erario por más de mil treinta y ocho millones de pesos. Ahí la encabeza la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. El PRD dice que va a denunciar a Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, a Ebony Salgado, a Morena, también a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por actos anticipados de campaña allá en Coahuila. Todo listo para que mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugure esta primera etapa de la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, allá en Tabasco. Mueren cuatro migrantes, tres resultan lesionados en Texas, iban persiguiéndolos, chocaron, se destruyó el automóvil. Hay también cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las denuncias de extorsión a sacerdotes y dice que no, no por ser religiosos son infalibles. Y les pregunta si quieren que se resuelvan los problemas con violencia. Así se puso en la mañanera esto, aquí la declaración del presidente. Esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? ¿Cuándo se puso en práctica el Mátalos en Caliente? ¿Por qué esa hipocresía? Bueno, la iglesia ya respondió, ¿eh? Ya dice que jamás se han callado y que no son hipócritas. Son once los detenidos vinculados a El Chueco, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un turista, un guía de turistas, perdón, Ayán, en Chihuahua. La fiscalía atrae el homicidio del periodista Antonio de la Cruz para evitar al gobierno de Tamaulipas, dice AMLO, y en el Senado presentan también la ley de protección a periodistas. Esto también se conoció hoy. Ejecutan en Colima al director operativo de seguridad pública de Villa de Álvarez, Rafael Arreguin. El Poder Judicial de Nuevo León autoriza la exhumación del cuerpo de Devani Escobar. Ya platicamos hace unos minutos con nuestro corresponsal. Estamos muy atentos de lo que está ocurriendo en el reclusorio con esta audiencia, con la que se pretende vincular a Jesús N., el presunto autor del asesinato de Irma Lidia, cantante de música mexicana, música regional mexicana, y que fue, pues, asesinada hace exactamente una semana en el restaurante Suntorin, ahí en la colonia del Valle. En temas internacionales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autoriza al presidente Biden suprimir el programa Quédate en México. El presidente de Turquía, Tayyip Zagib Erdogan, advirtió que vigilará que Suecia y Finlandia cumplan el compromiso que levantará el veto de entrada a la OTAN. De esto y más, al regresar de la pausa. Con ocho minutos, ocho con ocho es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar en este espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Vamos directamente con la información. Hoy se cumplen tres años del inicio de operaciones de la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente en el evento Maru Rojas. Mucho se ha hablado sobre este cuerpo de seguridad y todavía falta un debate importante que hoy el propio presidente de la República lo pone nuevamente sobre la mesa. Que se incorporen todos los mandos a las directrices que tiene o que se llevan desde la Secretaría de la Defensa Nacional. Un debate que está por darse. Tú conoces muy bien el entorno legislativo, Maru. No sé qué tan probable sea que esto se dé en los siguientes días, las siguientes semanas. Ahorita está el periodo, pues, se espera hasta que llegue agosto para que comiencen las nuevas discusiones. Pero tú tienes lo que sucedió el día de hoy y lo que puede suceder a futuro, Maru. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Es una reforma constitucional y sí, me llama mucho la atención porque son las dos fuentes que cubro, las Fuerzas Armadas y el Congreso Federal. Y hoy dicen que en la política la forma es fondo. El presidente tiene un colmillo enorme y los mensajes fueron muy claros. La ausencia del titular de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, que hace tres días se reportó con COVID, pero teniendo como marco no el que fuera el búnker de la extinta Policía Federal, sino el majestuoso y heroico colegio militar en la salida a Cuernavaca, acompañado de todo su gabinete de seguridad, flanqueado de los secretarios de Defensa y Marina, y detrás, muy detrás, la secretaria de Seguridad Pública Ciudadana de la que depende la Guardia Nacional, el presidente encabeza esta ceremonia por el tercer aniversario de la Guardia Nacional, pasa lista a las tropas, entrega 411 recompensas al mismo número de elementos destacados por su labor. En este cuerpo que fue creado por la aprobación, dijo él, unánime, recordó, y todos los partidos participaron en el primer año de su gobierno. Hoy los tiempos cambian, Jaime. Hoy, de ceros, la Guardia Nacional ya cuenta con 118 mil 188 elementos, cuando en el mejor momento de la Policía Federal no se superaban los 40 mil. Hoy esta Guardia Nacional tiene ya 241 cuarteles, 63 están por concluirse y se proyectan construir 190 más. Le ofreció a la Guardia Nacional darles unidades habitacionales para sus familias, pero preocupa al presidente que la Guardia Nacional pueda no estar en buenas manos y pueda desaparecer con las decisiones de otros gobiernos. Por ello, urge blindar a esta institución que pertenezca a las filas con valores como los que denarmó el Ejército. Así lo dijo. Y que resista las tentaciones del poder y del dinero. Bueno, por eso tenemos que lograr que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es el propósito. Si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de una secretaría o de una institución sin el profesionalismo, la disciplina, la doctrina, vamos a cometer el mismo error. Y además el presidente Jaime pide a gobernadores ahí presentes, de todos los partidos, fueron invitados todos, pero la mitad prefirió no asistir. A los que sí escucharon les pide que convenzan a sus diputados federales de que no hay riesgo alguno de militarizar, así lo dijo, militarizar la Guardia Nacional, convencido de que los gobiernos en el futuro serán amorosos. Por ello confío en la pronta aprobación de esta iniciativa en el Congreso. El que si no hay la orden de reprimir al pueblo, repito, no hay nada que temer. Y estoy convencido de que los gobiernos civiles en el futuro van a ser gentes sensibles que cada vez van a profesar más amor a nuestro pueblo, más amor al prójimo. Y así con amor a tres años de su creación, los avances y resultados de la Guardia Nacional son tangibles y demuestra que se va por buen camino junto con las Fuerzas Armadas, afirmó el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, único orador, además del presidente. Otro mensaje. Admitió que falta mucho por hacer en materia de seguridad pública en uno de los momentos más complicados para el país, pero consideró que la permanencia de esta corporación en las filas militares no será efímera. La Guardia Nacional no representa aún su máximo potencial que el filo tendrá en el futuro, pero sí demuestran que junto con las Fuerzas Armadas van por el camino correcto. Jaime, mi reporte. Pues veremos qué es lo que ocurre, Maru. Hoy platicábamos con Ricardo Márquez, experto en estos temas, y nos decía que, por ejemplo, el compromiso de tres años de la operatividad de la Guardia Nacional era que al menos estuvieran operando o estuvieran ya dados de alta 150 mil elementos. Eso hoy no está cumplido, a pesar de esta gran cifra, que él también la destacó, Maru, como tú también la destacas, la cantidad de elementos que hay por encima de lo que ocurría en la Policía Federal en su momento, en su mejor momento, 40 mil, 46 mil, 45 mil miembros. Hoy prácticamente el triple, y ese comproviso todavía está corto, porque a tres años de la entrada en operación se habían comprometido que habría al menos 150 mil. Sí, y lo que quiere el presidente es que pasen a engrosar las filas del ejército, con lo que tendríamos un mega ejército, que sigan actuando en las calles, que es lo que la oposición ha dicho, hagan lo que quieran, necesitan nuestros votos, no pasará. Híjole, pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Maru, cuídate, ya descansamos. Estamos pendientes. Buenas noches. Adiós. Gracias a Maru Rojas, que, pues sí, como bien lo comenta, tiene estas fuentes, tanto la fuente de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, como el tema legislativo lo tiene muy al tanto de lo que ocurre en ese sentido. El doctor Leonardo Curcio, titular de este espacio informativo, platicó hace unos días con Guillermo Valdés, socio de GEA. Hablan del estudio de gobernabilidad. Fundamental lo que ocurre, saber y entender qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos parte de la charla. Bueno, y seguimos con la información hasta este hermoso, hasta este hermoso lugar de la República. Me ha llegado una interesantísima encuesta de GEA ISA, que es, como usted sabe, pues una encuestadora que nos mantiene muy bien informados del ánimo nacional. Yo saludo al doctor Valdés. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Buenas noches, tardes a la audiencia. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, datos interesantes en la encuesta sobre cómo va el país, sobre cómo ve la gente al INE, etcétera. Pero déjame empezar la conversión con el tema de hoy. Hoy el presidente recordaba la, efectivamente, a la Guardia Nacional. Se celebra un aniversario más. Y veía como dato interesante que ante esta propuesta que ha formulado el jefe del Estado de una reforma constitucional para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos al país partido, Guillermo. Así es. Mira, la pregunta en concreto es si la gente está de acuerdo o en desacuerdo en que la Guardia Nacional pase a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, tal como lo anunció el presidente, de que iba a mandar una reforma a la Constitución para que así ocurriera. Y la respuesta es sorprendente porque el 51% está en desacuerdo. Pese a que el Ejército es una institución muy confiable para los mexicanos y que lo aprecian mucho, pues no están de acuerdo en que la Guardia Nacional se vaya a depender de la Secretaría de la Defensa. 51% contra 35% que piensa que sí sería buena esa decisión. Y esto ya viene desde... 35%, recuérdame, son los apoyadores sólidos del presidente, ¿no? Así es. Estarían, digamos, apoyando lo que él decidiera. Más o menos una tercera parte. Y son datos que no se han movido gran cosa desde noviembre pasado, en donde era 47% en desacuerdo en noviembre, 46% en marzo y ahora 51%. Entonces, es muy sólida la opinión de la mitad de la población. Muy interesante. Oye, la gente tiene una mejor visión de lo que está haciendo el presidente en materia de seguridad. Veía los datos, sube efectivamente a 48%, pero le sigue pidiendo la mayoría que cambie la estrategia, que la retoque. Sí, mira, desde marzo de... Desde mayo del 21, hace poco más de un año, nos ha venido saliendo consistentemente alrededor del 50%, ahora es 52% en concreto quienes piensan que el presidente debe modificar su estrategia de seguridad y quienes piensan que debe permanecer, ahora está en 38. Hace poco más de un año estaba en 49 quienes pensaban que debía seguir la estrategia, ahora solamente tiene el respaldo del 38% de la población. Ya que yo creo que los reclamos que le han hecho recientemente al presidente con motivo del asesinato de estos dos jesuitas y el guía de turistas, la conferencia episcopal, los jesuitas mismos y muchas otras organizaciones tienen un amplio respaldo de la sociedad de que se cambie la estrategia de seguridad del presidente. Que sigue siendo el tema de la seguridad, Guillermo, ya entre las preocupaciones de la gente que más destaca, ¿no? Así es, llevaba ya un buen rato en donde a la pregunta cuál cree usted que es el principal problema del país, la mayoría de la gente respondía que era la economía. Desde principios de 2020 se decía que la economía era el principal problema del país y ahora en 22 ya la seguridad rebasó a la economía. Está 39% que piensa que la seguridad es el principal problema del país contra 28% que piensan que es la economía o el problema económico, ¿no? Entonces, pues está claro, por todos lados hay los indicadores de que la gente está preocupada y viviendo con miedo, con terror por toda la ola de violencia. Y que quiere un retoque de la estrategia, una reconsideración y que los abrazos, digamos, como solución no es algo que convenza a la mayoría, Guillermo. Así es, mira, yo creo que el presidente insiste en que está atacando las causas y que eso va a llevar tiempo y está bien hacer política preventiva, etcétera. Pero eso es como el decir, mira, si no queremos incendios, pues es bueno enseñarle a los niños que no prendan cerillos y los avienten al bosque. Eso está bien, pero cuando tienes un incendio lo que necesitas son bomberos. Y entonces ahorita la estrategia de seguridad está incendiando al país. Se requieren acciones, además de las preventivas, acciones específicas para reducir la violencia. Eso está claro. No sé por qué el presidente no lo entiende. Sí, sí, aquí está claramente en la encuesta. El rumbo del país, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo está viendo la gente? ¿Hacia dónde se mueve el país? Mira, en general sigue la misma tendencia de que el país va por el rumbo equivocado. El 49% piensa que el país va mal contra el 39% que piensa que va por el rumbo correcto. Entonces, pues esto es la suma de esta percepción de que sienten que por la economía no va muy bien, que la inflación está muy alta, que la seguridad está desbordada, que la corrupción no se ha acabado. Entonces dicen, pues no creo que el país vaya por el rumbo correcto. Y entonces la mitad de la población sigue pensando que va por el camino equivocado. Ya. Oye, y el presidente después de un, digamos, enero y febrero muy complicados, en el primer trimestre lo traías mejor, en peores, digamos, condiciones en materia de aprobación. Ahora parece que en este segundo trimestre tiene un respiro. Guillermo. Sí, así es. Mira, en nuestra encuesta que venimos levantando trimestralmente, la aprobación del presidente andaba más o menos arriba de los cincuentas. En el trimestre pasado, como tú lo mencionaste, cayó a 45% la aprobación. Y ahora se recupera y está en 52% de gente que lo aprueba ligeramente arriba de la mitad. En el último, en la última encuesta del año pasado estaba en 54, cayó a 45 y ahora se recupera a 52. La desaprobación está relativamente cerca, o sea, es 44% de gente que lo desaprueba. Entonces, pues podemos decir más o menos que está partido a la mitad del país en términos de aprobación, desaprobación el presidente López Obrador. Interesante. Oye, cuando se compara con sesiones anteriores, 20 puntos arriba de Peña Nieto, pero muy parecido al nivel de crucero que tenían Fox y Cali. Así es. Mira, Vicente Fox a la mitad de su cuarto año de gobierno, como está ahorita el presidente con su 52%, Fox tenía 48% y Felipe Calderón 50% y López Obrador 52%. Entonces, prácticamente es el mismo nivel de aprobación. Yo creo que aquí, sí, López Obrador ha sido un vendedor político muy hábil con sus mañaneras, su intensa comunicación social, ha hecho creer y prácticamente todo mundo cree que la aprobación presidencial es excepcional, que ha sido fuera de todo parámetro. Y, pues, si uno ve... Como dicen ellos, que vivimos tiempos estelares. En realidad son tiempos muy normales en este país. Y, pues, no es cierto. Digo, y hay otras casas encuestadoras que también, comparando la popularidad de este presidente con la de los anteriores, pues es más o menos normal como la de cualquier presidente con altas y bajas. Oye, por supuesto, siempre tengo la tentación cuando hablo con el doctor Valdés de hacer sociología electoral, pero como estamos en radio, tengo que ir efectivamente rapidísimo. Veo que el presidente sigue manejando muchísimo la variable esperanza y me preocupa mucho, en un sentido así general, que buena parte de la aprobación y la desaprobación, Guillermo, se dé en esto que Fukuyama llama los términos identitarios, ¿no? Es decir, yo estoy con él porque él me representa o yo siento que el presidente no me representa mucho más que una gestión, digamos, una evaluación racional de decir, oiga, más allá de lo que yo piense, ¿el presidente está dando o no está dando resultados? Guillermo. Mira, preguntamos, inmediatamente después de la pregunta de si usted aprueba o desaprueba al presidente, le hacemos la pregunta de por qué lo aprueba y por qué lo desaprueba. Y efectivamente son más razones, más causas emotivas por las cuales la gente está aprobando al presidente. Fíjate, el 26% dice que lo aprueba porque se identifica con él. O sea, tiene esta relación, se siente cercano, se siente representado por el presidente López Obrador. Y luego hay otra respuesta que también tiene este componente emotivo de creencia en que el presidente tiene buenas intenciones, el 25% dice que lo aprueba porque tiene buenas intenciones, y 9% porque cree que van a cambiar para bien las cosas. Entonces, en realidad, si tú sumas el 26% de los que se identifican, el 25% de quien dice que tiene buenas intenciones, y el 9% que cree que las cosas van a cambiar gracias al presidente, es un 60% de ese 52% que lo aprueba que lo hace por razones más emocionales que objetivas o racionales. Y, por ejemplo, fíjate, me sorprende a mí el dato de que solamente 16% de quienes aprueban al presidente lo hacen por recibir dinero de los programas sociales. O sea, normalmente se identifica los apoyos económicos a los adultos mayores, a los jóvenes, etcétera, como la principal causa de su aprobación, y no es cierto. Solamente el 16% del 52% lo aprueba por esa razón. Me pareció interesantísimo esto. Mucha gente se pregunta, oiga, de los críticos, ¿por qué no cae el presidente si la economía no crece, si los servicios públicos son un desastre y hay 140 mil muertos? Porque la gente dice, oiga, aunque esté mal, como decía Papini de su nieta, sé que no eres perfecta, pero creo firmemente en tu perfección. Es el tema de la identidad. Oye, rápidamente, a pesar de la campaña y en algunos casos inclemente que ha habido contra el INE, sale bien librado en esta medicina tanto la institución como los consejeros, Guillermo. Así es. Este, el, a la pregunta de si usted cree que el INE garantiza la imparcialidad de los procesos electorales, la mayoría de la gente responde que sí, que sí lo hace y que incluso tienen este, la, el 69%, el 70% dice exactamente que el INE cumple con su función adecuadamente contra 23 que dice que no, garantizó la parcialidad en las elecciones federales pasadas, el 61% contra 54 en marzo, creció 6 puntos y el 67% piensa que el INE garantiza, las, garantizará la imparcialidad en las elecciones del 2024. Este discurso del presidente de que el INE es parcial, de que están delineados los consejeros con la oposición, no lo compra la mayoría de la población, el 100% dice el INE actúa bien y garantiza la imparcialidad de los procesos electorales. Oye, súper tema, finalmente te pregunto para el 24, ¿cómo tienes las cosas? Me diste efectivamente los, ¿cómo le se llama al presidente? Las corcholatas y me diste también la fuerza que tendría la oposición unida, cuánto trae el PAN, cuánto trae el PRI. Cuéntanos qué resultados tienes. Veo que Ricardo Anaya y Enrique de la Madrid son los nombres que más salen en la encuesta por el lado opositor, por el lado de las corcholatas, pues naturalmente los ya conocidos. celebrar y muy atrás el secretario de Gobernación. Así es. Mira, este, en cuanto a la intención de voto por partidos, así como se repuso el presidente, también se repone la intención de voto por Morena, que pasa de 30 a 39%, mientras que el PAN sube de 11 a 18, el PRI se queda, pasa de 19 a 18, Movimiento Ciudadanos cae de 12 a 4%, pero aquí lo interesante en esto es que si, como probablemente va a haber este, una coalición opositora, entonces, la, si, preguntar, estarían pegaditos, ¿no? Si fuera, si hubiera ese colegio. Estarían 39 contra 42, 39% la coalición de oposición contra 42 de la coalición de Morena, o sea, para efectos prácticos esto es un empate, y lo que te habla es de que está completamente abierta, sin ganador seguro, la elección en el caso de que se esté presentando la coalición opositora. Y con respecto a lo que me preguntas de los precandidatos, en realidad, mira, a estas alturas del partido faltan dos años, y, eh, sí, hay ya ciertas tendencias claras en la opinión, pero hay que tomarlas con mucha reserva porque la mayoría de los precandidatos son poco conocidos para la población porque todavía falta bastante tiempo y no son candidatos oficiales de los, de todos los que se nombran, los muy conocidos son Marcelo Ebrard, que lo conoce el 70% de la población, Claudia Sheinbaum, que la conoce el 75% de la población, son los más conocidos junto con, por ejemplo, Ricardo Anaya, el 75% también. los demás tienen niveles de 50% o mucho menos de conocimiento, por ejemplo, a Enrique de la Madrid lo conoce el 49%, a este Adán lo conoce el 25% de la población. Siempre te digo lo mismo, pero, ¿en qué país viven que no saben quién es el secretario de gobernación? 75% entonces hay que tomar con reservas, pero ya preguntando sobre quién le gustaría que fuera el candidato de Morena, se la dan, ahí está muy pareja la pelea entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que es lo que todas las encuestas apuntan, unos están un poquito arriba Marcelo Anunas, en este caso Claudia viene con 34% de preferencias para que sea la candidata de Moreno contra 32% de Marcelo Ebrard están realmente empatados, Monreal 6 y Adán López Hernández 11, o sea, muy atrás tendrían que trabajar mucho a nivel de que los conozcan para que realmente puedan ser competitivos. Oye, pues interesante. Sí, dime. Nomás para terminar rápido de la oposición, el mejor posicionado es Ricardo Anaya con 33% y luego seguido de Enrique de la Madrid con 15%. Interesante. Oye, pues todos los datos de la encuesta como siempre tremendamente reveladores. Te agradezco mucho el tiempo, doctor Valdés, un gran abrazo. Al contrario, Leonardo, muchas gracias y buenas noches. Gracias, el doctor Guillermo Valdés para fortuna nuestra platicando con nosotros. Mi querido Jaime, devuelvo los micrófonos, las cámaras hasta Ciudad de México. Más adelante te presentaré la conversión que tuve aquí efectivamente en Cancún con Buicam. Seguimos con la información. Claro que sí, doctor, vamos a estar muy al pendiente de la charla que vamos a transmitir en unos minutos más. Andrea Meraz, número récord de contagios en esta quinta ola, más de 24.500. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, Jaime, más de 24.000 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Son en total 24.537. También son 47 las personas que fallecieron. El acumulado de muertes llega a 325.716. Y en todo el país 143.000 personas presentan signos y síntomas de la enfermedad. Al igual que los contagios, Jaime, pues también las hospitalizaciones han incrementado. en los últimos siete días este aumento es de 59%. El 22 de junio había 448 pacientes mientras que esta semana pues ya la cifra alcanza los 712. Aquí en la Ciudad de México son 12 hospitales que presentan saturación y justo aquí en la capital del país en el tema de la vacunación hoy prácticamente fue un caos para los padres de familia quienes buscaban esta dosis de vacuna Pfizer para sus hijos y es que en muchos centros de vacunación se acabaron las vacunas pero el gobierno pues asegura que hay las suficientes para reactivar el día de mañana la jornada de vacunación Jaime. Así debe de ser mi querida Andrea y estaremos al pendiente y por supuesto atentos a tu crónica el día de mañana que tiene que ver con el COVID-19. Gracias, ya descansa, cuídate. Un abrazo, muy buenas noches. Esa sonrisa pareció que no vas a descansar aún pero bueno espero que llegue pronto el descanso. Cuídate, un beso. Estamos las 8 con 37 minutos Juan Antonio Jiménez regresamos contigo y hay información muy importante que se está generando desde el reclusorio información que tiene que ver con el asesinato de Irma Lidia hace una semana que hay y te saludo buenas noches. Gracias Jaime, muy buenas noches y pues sí, efectivamente eso en los instantes acaba ya de trascender aunque todavía no es oficial que ya el juez de control del reclusorio Oriente acaba de vincular a proceso a Jesús Hernández Alcocer de 49 años de edad. Además, también le ratificó la medida de prisión preventiva por lo que quedará interno en este reclusorio Oriente. También el impartidor de justicia le dio a conocer que le dio cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. De esta manera, bueno, pues el juez tomó, yo creo que era lo que ya habíamos señalado en su momento Jaime, tomó la decisión de dejarlo, de dejarlo aquí interno en este reclusorio mientras continúa las investigaciones por este feminicidio que ocurrió justamente hace una semana. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar más adelante? A pesar de que ya se le dictó esta medida cautelar de la prisión preventiva y se quedará internado, ¿quién podría hacer que más adelante el probable responsable por tener ya 79 años de edad? Y la ley es muy clara en el Código Penal que dice la Ciudad de México se establece en el artículo 55 que todas las personas mayores de 70 años cometan el derecho que cometan pueden obtener el beneficio de tener la prisión domiciliaria. Más adelante si esta persona se puede enfermar o puede mostrar alguna situación determinada bien podría solicitar a la defensa el cambio de esta medida cautelar. Pero bueno, eso que es especulación aquí la nota la nota es de que Jesús Hernández Alcocer ha quedado ya vinculado a proceso y estará interno en este reclusorio oriente durante estos cuatro meses que restan para que sea el cierre de la investigación complementaria. Interesante lo que nos comenta es interesante que ya nos regresa al reclusorio norte lugar de donde salió esta mañana para cumplir con esta audiencia. Gracias Juan Antonio cuídate mucho muy buenas noches. Gracias buenas noches. Hasta pronto y vamos contigo Jenny Valencia tienes una entrevista charla muy interesante con la gente de Cisco que es lo que nos vas a platicar mi querida Jenny ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola que tal muy buenas noches les comento que nos encontramos con Adriana Serrano Castillo quien es directora de marketing de Cisco empresa importante que tuvo un factor fundamental durante la pandemia para de alguna forma conectarnos a todos ¿Qué tan importante es el desempeño del día de hoy y que haya alcanzado unos lugares más importantes en este evento? Pues la verdad es que estamos muy contentos obviamente por ganar por quinto año consecutivo el primer lugar pero como bien mencionas fue un factor bien importante Cisco dentro de esta pandemia gracias a las herramientas que tenemos por ejemplo pudimos toda esta parte del trabajo híbrido se volvió realidad y fue uno de los factores que ayudó también a que diéramos continuidad con las tareas día a día obviamente este reconocimiento nos ayuda a ver que realmente la empresa está enfocada en los colaboradores en poder ayudarlos porque de verdad creo que lo ven como una pieza indispensable y súper importante dentro de la comunidad no solamente como un empleado sino como un colaborador más ¿Qué tan importante ha sido la constancia? porque es de varios años en los que han participado y han destacado precisamente por este mayor importancia de darle certidumbre y también un ambiente favorable a los colaboradores pues yo creo que es reciprocidad la verdad porque creo que todos estamos tan comprometidos por todo lo que hemos recibido te puedo decir que el día de hoy durante esta pandemia tuvimos la elasticidad de disponer de los tiempos a veces teníamos tiempo para ir a cuidar a nuestra familia cuando lo necesitaba entonces creo que es ese enganche que tiene la gente está tan comprometida por todo lo que recibe otra de las cosas es por ejemplo las sesiones de coaching que recibimos normalmente con nuestros managers con nuestros directores porque de verdad es el la flexibilidad de abrirte y de decirles cuál es una necesidad por ejemplo no sé tengo enfermo a alguien entonces tienes la elasticidad de poder moverte en los tiempos como tú lo deseas creo que ese es el factor por el que la gente quiere y está muy contenta de trabajar en Cisco se adaptaron digamos fueron flexibles total ¿cambió la dinámica laboral a raíz de la pandemia? no ya veníamos haciendo home office y la verdad es que para nosotros fue como bueno entonces no vamos a la oficina nada más y seguimos trabajando el día a día al contrario creo que lo lo enganchamos súper rápido la nueva forma de trabajo y te digo creo que la gente se sintió apoyada y muy cuidada sobre todo creo que ese fue un factor muy muy cuidado en el no se enfermen tuvimos también parte de sesiones por ejemplo había una línea de ayuda si te daba ansiedad tú podías llamar a psicólogos especializados donde te daban soporte entonces te digo no se quedaba solamente en el buen deseo de ayudar sino que la gente se sentía apoyada por todos los líderes de Cisco ¿con cuántos colaboradores contamos en Cisco? más de dos mil dos mil colaboradores ¿qué hay para ellos? y también ¿qué podemos esperar en un futuro para Cisco? pues seguimos buscando la parte de igualdad y de equidad la verdad es que seguimos desarrollando el talento interno para retenerlo y obviamente esta parte de programas que ayudan a ese desarrollo por ejemplo ahorita hay uno que se llama romper el hielo bueno el techo de hielo donde tratamos de que las mujeres también sigan impulsando ese crecimiento creo que la parte de la igualdad es donde estamos empujando y donde le estamos apostando ¿y proyectos de impulso inversiones para el futuro? estamos tenemos un programa dentro de Cisco que se llama CDA que es Country Digital Acceleration y es un programa donde se hacen inversiones en proyectos de innovación y nos vamos hacia educación y a cualquier otra industria bueno la charla que tuvo mi compañera Jenny Valencia Cisco es fundamental no se puede entender ese mundo sin las plataformas y todo lo que genera esta empresa de desarrollo tecnológico y todo lo que no se puede entender